Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bien. Creo que José es el candidato ideal porque él es interesante. José es interesante porque ve películas de acción. Ah, estoy de acuerdo. José es interesante. Sí. Creo que José es inteligente porque José escribe muchos correos electrónicos. Estoy de acuerdo. José es inteligente. Sí, inteligente. Creo que Annabelle es la candidata ideal porque ella es trabajadora. Annabelle es trabajadora porque practica ciclismo. Ah, Annabelle es trabajadora? Sí, sí. Ah, trabajadora. Creo que Annabelle es activa porque Annabelle... Oh, creo que Annabelle es la candidata ideal porque Annabelle es activa. Annabelle es activa porque a ella le gusta practicar deportes. Estoy de acuerdo. Annabelle es activa. Sí. Gracias. Adiós.